No hay duda de que utilizar el software de recuperación de archivos EasyUS es la opción más recomendable. Ya sean fotos, videos, documentos o más, las herramientas avanzadas de recuperación de datos para PC pueden recuperarlos de todo tipo de escenarios de pérdida de datos. Veamos algunas situaciones de las que puede recuperar sus datos este software. La recuperación de archivos borrado, recuperación de la papelera de reciclaje, recuperación de la partición perdida, recuperación de archivos formateados, recuperación del disco duro, recuperación del sistema operativo bloqueado. Vamos de inmediato a ponerlo en práctica este software. También nos permite recuperar hasta 2 GB de datos totalmente gratuito. Vamos a dar acá en el botón descargar. Recuerde que este enlace lo voy a dejar en la descripción del video. Inmediatamente inicia la descarga. Ejecutamos inmediatamente el software. Presionamos el botón instalar ahora. Esperamos hasta que descargue. Aquí ya tenemos la interfaz gráfica del programa. Lo que se representa por aquí son los dispositivos de almacenamiento y sus particiones. Por ejemplo, aquí tengo una memoria USB. Aquí está el disco local C. Aquí tengo otro disco duro. Y estas que están por acá son particiones. También una de las muchas ventajas que tiene este software es que nos permite especificar una ubicación donde nosotros borramos, eliminamos o no aparecen esos archivos para recuperarlo. Podemos acceder, por ejemplo, a la papelera de reciclaje, al escritorio o elegir una carpeta personalizada. Es decir, yo doy clic acá y ahora me pregunta que dónde perdí los archivos. Ahí elijo y luego procedo con la recuperación. Les voy a mostrar ahora. Por acá quiero mostrarles. Tengo esta memoria USB con todos estos archivos. Yo lo voy a borrar. Voy a eliminarlo. Y aparte de eliminarlos, también voy a formatear la memoria. Clic derecho, formatear, iniciar, aceptar. Vamos a esperar hasta que se formatee completo para que ustedes vean todo el procedimiento en tiempo real. Cómo este software es capaz de recuperar los archivos. Ya estando acá, vamos a ubicar la letra que identifica nuestro dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, miren acá, voy a mostrarle. En mi caso, la letra que está identificando la memoria USB es la letra E. Así es que yo voy a elegir la letra E y voy a dar doble clic. Ahí inicia automáticamente, inmediatamente la recuperación de archivos. Miren por acá cómo va el avance. Dice escaneando. Miren lo rápido que va. Miren ya cuántos archivos lleva recuperados. Yo no tenía esa cantidad de archivo actualmente en la memoria. Está haciendo una recuperación aún más profunda de archivos que anteriormente yo había eliminado. Esa memoria yo la he formateado varias veces para poder reutilizarla. Y miren los archivos que me acaba de recuperar. Por ejemplo, vamos a ir a nombre de archivos perdidos. Miren todas las extensiones de archivos perdidos que hay por acá. Voy a entrar, por ejemplo, a la de MP4. Como ustedes saben, son videos. Miren por acá tengo dos videos. Vamos a seguir así sucesivamente en imágenes, PNG. Y miren por acá las imágenes. También puedo ir hasta MP3 que son audio. Por acá miren la inmensidad de archivos que me está recuperando. Y a la velocidad que lo está haciendo es totalmente sorprendente. El tiempo de duración va a depender de la cantidad de archivos que usted tenga. Recuerde que acá está en el proceso de escaneo. Está escaneando el dispositivo de almacenamiento completo para recuperarle todos los archivos que hay ahí. No solo de una formateada. Si ustedes se dan cuenta, aquí me está recuperando archivos anteriores. Es decir, que el software hace una búsqueda bastante profunda con tal de recuperar todos nuestros archivos. Voy a visualizar a ver un archivo de esto. Miren por acá hay un archivo. Voy a ver este otro. Es decir, que podemos ver los archivos incluso antes de nosotros recuperarlos. Ahora voy a buscar los documentos de Word que yo tenía ahorita. Y por acá como pueden ver me separa los documentos en PDF, PowerPoint, Word. Voy a dar doble clic. Aquí nos presenta diferentes nombres que fueron los que yo perdí. Lo que borré, lo que eliminé. Miren por acá donde hay documentos. Miren por acá más documentos. No lo voy a abrir por cuestión de privacidad. Y por acá también tenemos más documentos. Si queremos recuperarlos, si ya lo vimos y queremos recuperarlos, pues podemos detener en este instante el proceso. Y luego presionar el botón recuperar. Voy a detener el proceso para hacerle la demostración. Y ahí está organizando los archivos. Esperemos hasta que organice los archivos. Ya los se organizó. Por ejemplo, yo quiero recuperar esta carpeta. Quiero recuperar esta y también esta. Simplemente debemos demarcarla y presionar el botón recuperar. Pero ¿qué sucede si yo quiero recuperar todo? Por ejemplo, vengo acá. Selecciono aquí. Y ya solo tengo que presionar el botón recuperar. Me va a enviar una ubicación donde yo voy a guardar esos archivos. Y se van a recuperar todos los archivos. Vamos a recuperar estas tres carpetas. Vamos. Recupero esta, esta, esta. Y vamos a presionar el botón recuperar. ¿Dónde queremos guardar esto? Vamos a guardarlo en documentos. Se lanza la carpeta automáticamente. Vamos a abrirla. Y aquí están los archivos. Miren todos los archivos ahí. Como ven, el archivo no está dañado. Abre perfectamente. Lo estoy tapando por cuestión de privacidad. Vuelvo atrás. Y vamos a ver los documentos PDF. También está por acá el documento PDF PowerPoint. Vamos a ver. También lo tengo por acá con su nombre. Qué importante esto. Porque hay otros software de recuperación que te recuperan el archivo. Y no lo recuperan con el nombre. Bien. Ya vieron lo fácil y efectivo que es recuperar los archivos con este software. Ahora quiero mostrarle un plan que todo software debería tener. Miren. Vamos a darle actualizar a Pro. Este plan me llama bastante a la atención. Ya que son las actualizaciones de por vida. Claro. Si usted quiere también puede optar por tener la del plan mensual. Que solo le cuesta 69.95 al mes. Dólares. También está el plan anual. Que está con la autorrenovación. Y solo le cuesta 99.95 al año. Pero me encanta a mí este plan que es actualizaciones de por vida. Donde tenemos la licencia para nuestra computadora. Actualizaciones gratuitas de por vida. Y asistencia remota gratuita. Bueno mi gente. Ya ustedes vieron la efectividad de este software de recuperación de datos. Como dije anteriormente. El enlace de esta página está en la descripción del video. Y también en mi comentario. Espero que esta información le haya sido de muchísima utilidad. Estaré con ustedes Dios mediante en un próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!